Un avión que partió precisamente desde Santo Domingo con destino a la Florida, específicamente al aeropuerto de Miami, se incendió y destrozó varias edificaciones luego de que realizara un aterrizaje forzoso, como dije anteriormente, en el aeropuerto de Miami. La aeronave, y tenemos gráficas preparadas para ustedes, con 129 pasajeros a bordo, 11 tripulantes y también tuvo 3 atendidos por la situación que ocurrió. Partió desde el aeropuerto de las Américas a las 3 y 36 de la tarde, aterrizando en Miami a las 5 y 38, pero se incendió y el gran humo se vio ya para las 5 y 45 de la tarde, cuando los medios reportan que ya fue cuando realmente se vio todos los desastres que estaban ocurriendo. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, todos fueron evacuados. La aerolínea Red Air confirmó que en el avión habían esas 140 personas, como dije anteriormente, los 129 pasajeros, 11 tripulantes. Hemos estado esperando toda la noche un comunicado de la aerolínea, pero aún no lo han emitido. Nos han prometido que llegaba y aún no lo han emitido. Sin embargo, tenemos a Oliver Balbuena con todas las informaciones que ha podido recabar, incluyendo todas esas imágenes que han llegado de pánico en el momento que ocurrió. Adelante, Oliver, quien se encuentra en nuestra sala de redacción. Así es, Alicia. Muy buenas noches. Pues con informaciones que contamos de parte de la Torre de Control, Red Air no declaró ningún tipo de problemas durante la aproximación de las condiciones del tiempo. Estaban bien y lo único inusual que informan es que se les pidió mantener a 170 kilómetros la velocidad del avión hasta 5 millas fuera. La velocidad de aproximación de ese avión es 140 a 150 kilómetros, lo cual podría causar una aproximación desestabilizada si no se controla bien. Cuando la aeronave de transporte civil se disponía a tocar tierra, colapsó el tren de aterrizaje y, como consecuencia, el avión se prendió fuego, destruyendo una torre de comunicaciones junto a un pequeño edificio del aeropuerto, según informaron las autoridades del aeropuerto de Miami. Según videos compartidos en redes sociales, el avión chocó con varios objetos y se desvió hacia el área cubierta de hierba entre la pista y la vía de rodaje. Los equipos de rescate de bomberos acudieron de inmediato a la escena, utilizando camiones de espuma para sofocar el fuego. Respecto a los pasajeros y tripulantes que abordaban el avión, estos fueron evacuados por las autoridades del aeropuerto internacional de Miami. Algo pasó. El avión estaba en fuego. Algo en las ruedas. Algo pasó. Solo vimos que estaba aterrizando y había mucho fuego. No puedo explicarlo, pero algo pasó. Bueno, como ya mencionaste, Alicia, estamos a la espera de que la empresa evite un comunicado oficial explicando cuáles fueron las circunstancias de este accidente. Por supuesto, estamos pendientes en Noticias S.I.N. y nuestro portal web para actualizarles con respecto a esta y otras informaciones. Vuelvo contigo. Y不用 creer estalighter. No puedo explicarlo, como ya mencionaste hoy en día.